Aleluya Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y en medio de tu poder Si Señor Aleluya Aleluya El Espíritu de Dios Fortalece En su gracia Él me hace vencedor Toda lucha Todo afán El enemigo Mi Jesús Con su poder El inmino Jesucristo Y su palabra Me da vida Pues en Él Encontraré Consolación Es mi Cristo Es el dueño De la vida Su poder Ilimitado Me alcanzó A mi Cristo A la mar Y con Él Siempre estaré Su hermosura Eternamente Miraré Toda lucha Toda afán Y esa tarde No será poner Con Él Con mi Cristo Líder Siempre Yo seré Cuántas luchas Cuántas pruebas Persecuciones He vencido He visto La derrota Del enemigo El poder Poder Del Espíritu Santo Me ha hecho Un vencedor Y sigo Venciendo Aleluya Mi Jesús Mi Salvador Mi Gran Maestro El pecado Tú y yo Quieres Perdonar Solo falta Que tú Hacemos El llamado Y triunfante Eternamente Vivirás A mi Cristo Alabaré Y con Él Siempre estaré Su hermosura Eternamente Miraré Toda lucha Toda afán Y esa tarde A poner Con mi Cristo Líder Siempre Yo seré Hermano El Espíritu Santo Está a tu lado A ti también Te quiere llenar Y tú Vas a ser Un vencedor Espíritu Santo Espíritu de Dios